La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Inés, hay nada de oro, no pongan en un boco iranería y bollirín de oriánse Sí, niña Homo muroría, acá mo bollía En la niña de embuete Niña de embuete, niña de moda, vos es niña de cuete Homo gacoría, acá mo iranería Misado, bote, hijo de cuete, y go coñe chibeta en pruque Misado, bote, inmoyere, y go coñe batí Hay nada, yo meto, bueno, pues niña de Acá mo te vio Mañeiga, mirarara, evinto, vivere, bo ciguago Obo, guimba, na, macu Mañeiga, jamás, sentí, vioadara, evinto, vivere, bollora, matí La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días